... Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos un día más, una tarde más al Teatro Juan Luis Ganiardo. Buenas. Vamos a comenzar, como decimos, esta tercera tarde-noche de la Universidad Popular, de la Feria del Arte, donde hoy vamos a tener la oportunidad de ver a tres talleres, en este caso de la Universidad Popular también, Bailes Latinos y de Salón, cuyo monitor es Pedro Quiñones, Maquillaje y Caracterización, cuyo monitor es José Ramón Tortosa y Bailes Flamencos, cuya monitora es Rocío Antúnez. Vamos a tener tres talleres de la Universidad Popular, vamos a disfrutar esta tarde del arte que derrocha la Universidad Popular, los alumnos que participan, que se inscriben en estos talleres de la Universidad Popular para aprender a bailar, caracterización, lo que es maquillaje, lo que es caracterización para participar en cualquier, en una película, ¿por qué no? Bueno, vamos a verlo ahora, vamos a comenzar con esa caracterización y vamos a recordar también que en la puerta, después cuando salgáis, muchos lo habréis visto en la puerta, hay una hucha para todas aquellas personas que quieran colaborar con una familia que lo está pasando bastante mal, en este caso porque ha fallecido un familiar y necesitan fondos para repatriar el cuerpo de este familiar y la familia no tiene recursos necesarios para hacerlo. Por eso pedimos también la colaboración, que aporten lo que puedan en esa hucha, como decimos que hay aquí en la puerta del teatro. Bueno, también vamos a recordar que se ha cambiado todo lo que es los sillones, la tapicería de los sillones, veis que antes eran verdes, ahora son rojos, ha costado mucho esfuerzo, como decimos, y bastante también el tema económico, y nos comentan que está completamente prohibido comer, beber, traer comida y bebida de fuera y comer aquí en lo que es el patio de butacas, ya que, como decimos, ha habido una inversión económica bastante importante para que se renueve todo lo que es los asientos y vamos a respetar un poquito y vamos a conservar, pues como tienen que ser estos sillones y este teatro que nos tiene que durar muchos, muchos años. Bueno, pues vamos a comenzar con el taller de caracterización, de maquillaje y caracterización y hay una alumna, en este caso que se llama Sureima, que no puede estar por problemas familiares, por problemas personales, no va a estar aquí en el escenario abriendo, como decimos, esta tercera tarde-noche de la Feria del Arte. Eso sí, el monitor nos ha pedido que la mencionemos, va a haber un sillón ahí, un banquito que va a representar, como decimos, a esta persona, a esta alumna, que tenía muchas ganas de estar esta noche y no ha podido estar, no puede estar por un problema familiar. Bueno, pues vamos a comenzar, como decimos, con este taller de maquillaje y caracterización. El monitor es José Ramón Tortosa y vamos a recibirlos ya con un fuerte, fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 El Museo de la Feria del Arte cierra sus puertas. El Museo de la Feria del Arte 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 El Museo de la Feria El Museo de la Feria del Arte ¡Suscríbete al canal! 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 maquillaje que ha realizado a los alumnos de este taller de la Universidad Popular de Maquillaje y Caracterización. Bueno, pues vamos ahora a disfrutar también del baile, vamos a disfrutar del arte en la Universidad Popular y en este caso son dos talleres, por un lado el taller de bailes latinos y de salón y por otro el baile flamencos, el taller de bailes flamencos cuya monitora es Rocío Antúnez, de bailes latinos es Pedro Quiñones. Bueno, nos han preparado un repertorio que van a disfrutarlo seguro, seguro en esta tarde noche aquí en el Teatro Juan Luis Caliardo, van a comenzar el taller de bailes latinos con unos tangos y después vamos a cambiar un poquito y el taller de baile flamenco con Rocío Antúnez nos van a ofrecer un fandango de San Roque, hay que recordar que en este taller, bueno pues están el taller de San Roque, Campamento, la línea Guadarranque y la colaboración especial de cuatro alumnas del taller de Chadi Espresati, Malena, Lucía, Sara y Aitana, después tendremos de nuevo a Pedro con un paso doble, así que a disfrutarlo, aquí están los alumnos del taller de la Universidad Popular. ¡Gracias! 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 Y con gracia de esos fiel Que me han robado el corazón A darme tu cara a miel 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 de la Universidad Popular. Después vamos a tener a Rocío Antúnez, al taller de baile de Rocío Antúnez, y en este caso nos van a traer a alumnos del taller de baile de la zona de la Bahía. Son pequeñitas de 3, 4 y 5 años, de San Roque, Puente Mayorga y Campamento. Las pequeñitas que están ahí ya con unos nervios que no vean preparados y vamos a poder disfrutar después de su baile. Y después llegará de nuevo Pedro, el taller que viene de baile de Pedro, para ofrecernos un estilo chicas. Bueno, pues venga, vamos a disfrutarlo. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Te pido de rodillos Luna, no te vaches Al hombro de la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado Te perdoraré Si me agacho Con los entes riendos Que pasan como el viento Te lo devuelven todo Y me vuelven loco Con besar tus labios Sin que tiene nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Que pasan como la gesería yo Ni tantas canciones De una luna ropa Una guisada Por tantas promes Y se van volando Me vuelve el norte Por loco, por abrazar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Y yo no te perdonaré Si me dejas volver, tú quisieras yo No te perdonaré Si me dejas volver Y yo no te perdonaré Y yo no te perdonaré Me extraño su sonrisa Me muero con sus labios Y yo no te perdonaré Y yo no te perdonaré Yo no te perdonaré Y yo no te perdonaré Y yo no te perdonaré Yo no te perdonaré El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y yo no te perdonaré Y yo no te perdonaré Y yo no te perdonaré Para entrar en el cielo Es preciso morir Y yo no te perdonaré 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 del taller de baile de Rocío Antúnez, nos van a ofrecer unas sevillanas, son alumnas del taller de baile de La Bahía, entre 6 y 10 años, de San Roque, Puente Mayorga, Acampamento y Guadarranque. Después estarán con nosotros de nuevo el taller de Pedro, nos van a bailar un cha-cha-cha y vamos a cerrar esta tarde noche en el Teatro Colegio Leado en la Semana del Arte, con unos tangos de triana, los alumnos del taller de baile de La Bahía, entre 11 y 60 años, de Puente Mayorga, Acampamento, Guadarranque y La Línea. Así que vamos ya a recibirlos con un fuerte, fuerte aplauso. A la Bahía, voy a sacar a bailar, 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 a bailar, voy a sacar 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 a bailar Voy a sacar a bailar y a la de los ojos verdes A la de los ojos verdes, voy a sacar a bailar A la de los ojos verdes, voy a sacar a bailar A la de los ojos verdes, viene tan verde ¡Gracias! ¡Gracias! y a todos ellos no necesitan su mirada. Voy a sacarla a bailar, o si baila con su ruido, o si baila con su ruido, es la que me gusta a mí, o si él baila con río. Voy a sacarla a bailar, voy a sacarla a bailar. Voy a sacarla a bailar, o si la va y diferente. A la más indiferente voy a sacarla a bailar, o si la va y diferente. Voy a sacarla a bailar, o si la va y diferente. A la más indiferente ¿qué me está haciendo pasar lo que no sabe la gente? ¿Qué me está haciendo pasar lo que no sabe la gente? Yo voy a sacar la bailada, porque bailando me olvido, porque bailando me olvido, que la que me ha gustado, y yo quiero bailar conmigo. Yo voy a sacar la bailada, porque bailando me olvido, que bailando me olvido, que bailando me olvido, que bailando me olvido, que bailando me olvido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué va por decirlo? ¿Lo habéis pasado bien o no? ¡Sí! Vaya arte que tienen estos tres talleres de la Universidad Popular. Ahora sí vamos a pedir que se abren las cortinas del escenario porque vamos a recibir a todos, todos los alumnos de los tres talleres. No corráis que tenéis que salir por aquí. Pedimos a todos los alumnos que vengan por aquí, que se pongan aquí en el escenario y un fuerte, fuerte aplauso para ellos, ¿no? Venga, salí. Vamos saliendo. Vamos a pedir también la presencia de los monitores del taller de bailes latinos y de salón. A Pedro Quiñones. Pedro, fuerte aplauso para Pedro, para Pedro Quiñones. También para José Ramón Tortosa, para sus alumnos de caracterización. Y por supuesto para Baile Flamenco, su monitora Rocío Antunes. Un aplauso fuerte, fuerte para todos los alumnos. Y por supuesto también para sus monitores que realizan un gran trabajo para que veamos el arte de los sanroqueños aquí sobre el escenario del Teatro Político Aliado. Bueno, recordamos que mañana, a partir de las 7 de la tarde, tendremos nuevamente dos talleres. El Baile Flamenco con Char y Espresanti. Y Bailes Latinos y de Salón con su monitor, Pedro Quiñones, de nuevo estará con nosotros aquí mañana. Un aplauso fuerte para ellos y mañana, de nuevo, estaremos aquí. Gracias. 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 Gracias.